La Biblia, escrituras sagradas para miles de millones de personas llenas de milagros y misterios. Sin embargo, nuevos avances tecnológicos sugieren que los milagros increíbles tienen cierta base en los hechos. ¿Puede la ciencia revelar la verdad acerca de los grandes misterios de la Biblia? Invierno de 1886, arqueólogos franceses buscan piezas de la sección cristiana en un cementerio en Alto Egipto. De pronto, descubren algo que estremece la historia cristiana hasta la médula. Han descubierto la tumba largamente olvidada de un monje enterrado en el siglo VIII. Pero el verdadero hallazgo es lo que el monje llevaba consigo al otro mundo. Al parecer, los que enterraron al monje tomaron ese pequeño libro de papiro y lo pusieron junto a él para que de cierto modo pudiera irse a la otra vida con uno de sus libros favoritos. No incluye a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que incluye el Evangelio de Pedro. El libro parece ser un evangelio, un relato de primera mano de la vida de Jesucristo. Sin embargo, el texto establece que fue escrito por el apóstol Pedro. Durante casi dos mil años, todo lo que los cristianos sabían sobre Jesucristo provenía de los evangelios de la Biblia cristiana, los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Podría este en verdad ser un relato perdido de la vida de Jesucristo, escrito por Simón Pedro, el líder designado de los apóstoles? El descubrimiento remeció el mundo de la erudición bíblica y los remesones aún continúan a medida que los evangelios nuevos o perdidos salen a la luz en diversas excavaciones arqueológicas. El Evangelio de Tomás El Evangelio de María Magdalena E incluso, el Evangelio de Judas Su descubrimiento revela historias sorprendentes y controvertidas sobre Jesucristo y su mensaje, historias que fueron suprimidas por la iglesia temprana. El Evangelio de Pedro Afirma que revela los hechos detrás de la resurrección de Jesucristo El Evangelio de María Dice que María Magdalena Pudo haber sido la verdadera líder de la iglesia cristiana El Evangelio de Judas Dice que Jesucristo pidió ser crucificado ¿Eran estos relatos olvidados y prohibidos Versiones de testigos oculares sobre la vida y muerte de Jesucristo? De ser así, ¿por qué desaparecieron? Mediante el uso de tecnología de última generación como microscopios de electrones, datación por carbono 14, paleografía y los últimos avances en arqueología los expertos examinan los evangelios perdidos para determinar su edad, su origen y ver si contienen verdades olvidadas de la fe más grande del mundo. El descubrimiento de los evangelios perdidos también revela una batalla secreta ya olvidada, pero que una vez fue vital Una batalla por el alma de la cristiandad Por un lado, un grupo devoto que desea una relación directa y espiritual con Dios y con sus propios evangelios Por el otro, una creciente jerarquía de cristianos ortodoxos que sólo aceptan cuatro evangelios El resultado de esta batalla determinaría el futuro de la cristiandad Pero en los primeros días de la fe no existían los evangelios ni la Biblia cristiana El cristianismo comienza cerca de los años 30 después de Cristo con un grupo de judíos que sigue las enseñanzas de Jesús de Nazaret Narramos la historia mediante cuentos y eso fue lo que pasó con el movimiento temprano de Jesucristo Lo más probable es que la gente que rodeaba a Jesucristo los pobres, los marginados no supieran leer ni escribir de modo que hacían lo mismo que los demás Contaban historias La gente debió hablar entre sí ¿Tú conociste a Jesucristo? ¿Qué dijo cuando lo conociste? ¿Estabas allí cuando hablaba por el camino? ¿Recuerdas la historia? Lo que yo escuché fue esto Las historias sobre Jesucristo no se escribieron durante décadas Los estudiosos creen que el primer evangelio el evangelio de Marcos fue escrito cerca del año 70 después de Cristo 40 años después de la muerte de Jesucristo pero su evangelio no fue el único Para el año 200 después de Cristo los evangelios no eran solamente cuatro puede que hayan sido cerca de unos 50 Tenían títulos como el evangelio de Felipe el evangelio de los hebreos y la revelación de Pedro Los escritores antiguos mencionan algunos de estos libros pero hasta hace poco esos evangelios habían desaparecido ¿Qué pasó con ellos? ¿Y por qué hoy hay solo cuatro? La respuesta tiene más que ver con la política que con la fe La Biblia no cayó del cielo fue finalmente compaginada por pensadores cristianos que representaban un punto de vista particular Lo más sorprendente es que la Biblia cristiana como la conocemos solo surgió 300 años después de la muerte de Jesucristo Y el hombre que determinó el contenido de la Biblia cristiana tenía motivos poderosos que tenían poco que ver con la religión En el año 312 después de Cristo un emperador romano llamado Constantino un pagano que creía en muchos dioses afirmó haber tenido la visión de una cruz antes de una batalla Después de su victoria se convirtió al cristianismo y finalmente la hizo una religión estatal semi-oficial Constantino quería utilizar esta nueva religión para unificar un imperio romano que se estaba desintegrando En esa época el cristianismo era una religión poco organizada Una colección de iglesias con creencias y escrituras diversas El emperador pretendía cambiar eso Se dio cuenta de que esa gente no estaba muy organizada Y si había algo que los romanos sabían hacer era organizar las cosas En el año 325 después de Cristo el emperador Constantino convoca el concilio de Nicea para decidir los principios básicos del cristianismo Reunió a los líderes eclesiásticos más poderosos del mundo cristiano para que discutieran y legalizaran una religión cristiana formal Una de las cosas interesantes es que queda muy claro que a Constantino le interesaba más que nada la unidad quería que la religión cristiana suministrara una base ideológica al imperio El objetivo del concilio de Constantino era unificar la fe tanto religiosa como políticamente Después de semanas de debate los diversos obispos y sacerdotes aceptaron una serie de principios que unificaban toda la cristiandad y ponían la religión firmemente bajo el control del emperador Más tarde, él usó su autoridad para decir Bien señores, esto es todo Las cosas cambiaron drásticamente con Constantino Hay una redefinición completa de cómo se debe comprender a Dios Era el protector del Estado el que a su vez intenta usar la religión para sus propios propósitos y unificarlo todo porque no puede haber desacuerdo si se maneja un Estado Constantino también unificó los evangelios cristianos y los limitó a los que le parecieron adecuados para una religión de Estado Aunque el concilio de Nicea no decidió oficialmente el contenido de la Biblia cristiana Constantino dejó en claro qué evangelios consideraba aceptables Ordenó la creación de 50 copias de la Biblia cristiana que contenía sólo los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan En el año 382 después de Cristo otro concilio eclesiástico literalmente prohibió que los cristianos los leyeran Bajo el emperador cristiano Teodosio todos los otros evangelios se consideraron herejes y se prohibieron o quemaron sus dueños eran arrestados o incluso asesinados Había muchos otros textos que los verdaderos cristianos devotos amaban y que habían leído durante mucho tiempo hasta que los obispos llegaron y dijeron claramente no debes leer esto sino que debes leer esto ¿Qué contenían los evangelios perdidos? ¿Qué los hacía tan amenazadores que tuvieron que ser prohibidos o destruidos? Nadie lo supo durante casi 2000 años Pero en 1886 el evangelio de Pedro surgió de las arenas del desierto egipcio En el siglo XX se hicieron otros descubrimientos sorprendentes Los evangelios de Tomás de María Magdalena y de Judas Estos evangelios perdidos revelan una visión muy diferente de Jesucristo Tienen un enfoque distinto de la espiritualidad y una versión perdida del cristianismo que una vez amenazó las bases mismas de la fe Durante casi 2000 años los cristianos creyeron que había solo 4 evangelios que contaban la historia de Jesús de Nazaret En 1886 el evangelio de Pedro fue el primer evangelio perdido descubierto en siglos hecho que sugería la existencia de una historia secreta de escrituras prohibidas En 1945 un descubrimiento notable sacó a la luz una gran colección de evangelios perdidos y cambió para siempre la historia del cristianismo En Egipto cerca de una ciudad llamada Nag Hammadi un granjero y sus compañeros encontraron un jarro de arcilla sellado con una explosiva carga de 1800 años El jarro contenía 52 textos separados con títulos como Las actas de Pedro El apocalipsis de Santiago y el evangelio de Tomás Eran literalmente los evangelios perdidos mencionados por los escritores antiguos que al parecer habían sido enterrados después de la consolidación en el poder del emperador romano Constantino en el año 325 después de Cristo Hasta entonces esas escrituras solo habían existido como leyendas Tal vez la más sorprendente de estas escrituras perdidas era el evangelio de Tomás El evangelio de Tomás es un documento fascinante Se tradujo del griego al copto y especifica dichos de Jesucristo Muchas de las cosas que están en el evangelio de Tomás también se encuentran en el Nuevo Testamento Pero la diferencia es que el evangelio de Tomás es un evangelio gnóstico Los gnósticos constituyeron una secta de los comienzos del cristianismo que enfatizaba profundamente el misticismo y estaba en desacuerdo con la mayoría de los preceptos de la jerarquía cristiana emergente Los gnósticos eran salvados por el conocimiento secreto Si comprendías ese conocimiento secreto eras un verdadero seguidor de Jesucristo Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento y gnóstico significa aquel que sabe En muchas formas eran esencialmente místicos y si podían encontrar la paz de Dios en su interior la verdadera humanidad ¿Para qué necesitaban un sacerdote o un obispo? Podían marchar al son de su propio tambor En el evangelio de Tomás Jesucristo parece transmitir un mensaje extraño una enseñanza secreta muy diferente a la de los evangelios tradicionales Los evangelios tradicionales enseñan que Jesucristo es el único hijo de Dios El evangelio de Tomás sugiere que todos podemos convertirnos en hijos de Dios Dice Cuando se conozcan a sí mismos entonces serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente En otras palabras si Jesucristo puede tomarse como hijo de Dios todos nosotros somos hijos e hijas de Dios Él no tiene nada que nosotros no podamos tener es posible tener el mismo tipo de relación con lo divino el mismo tipo de identidad con Dios El evangelio de Tomás llama a una conexión personal con Dios sin que se necesiten iglesias organizadas sacerdotes y obispos Había muchos sacerdotes y obispos que se ofendieron con los gnósticos que tenían una forma propia una suerte de línea directa su propio teléfono rojo con lo divino Eso no era del agrado de las autoridades de la iglesia Esa puede ser la razón de por qué el evangelio de Tomás era considerado herético La independencia de la creencia gnóstica socavaba la jerarquía de la iglesia Los gnósticos creían que sus propios evangelios eran tan válidos o incluso más que los de Mateo Marcos Lucas y Juan En el caso del evangelio de Tomás tal vez tuvieran razón En 1945 cuando se descubrieron los evangelios gnósticos surgió una cuestión perturbadora Era posible que el evangelio perdido de Tomás fuera más antiguo que los de Mateo Marcos Lucas y Juan Hay un debate entre los estudiosos sobre cómo fechar el evangelio de Tomás Lo que sí sabemos es que en el evangelio de Tomás hay unos papiros griegos muy antiguos y al parecer algunas de sus partes son también muy antiguas De hecho partes del evangelio de Tomás podrían remontarse a los primeros días de la iglesia La mayoría de los eruditos cree que los cuatro evangelios tradicionales se escribieron más o menos una generación después de la muerte de Jesucristo unos cuarenta o sesenta años después de que sucedieran los hechos Pero basándose en su contenido más simple el material del evangelio de Tomás podría ser más antiguo La diferencia entre el evangelio de Tomás y el Nuevo Testamento es que el evangelio de Tomás sólo tiene los dichos de Jesucristo No hay milagros no hay historias sobre Jesucristo El hecho que el evangelio sólo sea una colección de dichos de Jesucristo puede sugerir que es más antiguo y que la narrativa los elementos usados para contar historias en los otros evangelios sean incorporaciones más tardías Si el evangelio de Tomás es realmente más antiguo que los cuatro evangelios tradicionales ¿significa que está más cercano del mensaje de Jesucristo? De ser así ¿significa que la Biblia cristiana está literalmente incompleta? La respuesta podría estar en saber la fecha exacta en que se escribió el evangelio El Instituto de Conservación del Museo Smithsoniano o MSI tiene un equipo de especialistas y científicos que extraen los secretos de los documentos antiguos Nuestro trabajo es realmente detectivesco Los científicos usan diferentes tipos de instrumentos para comprender en verdad lo que es de qué parte del mundo vino Los expertos buscan pistas de la antigüedad de un evangelio en el papel y la tinta del propio documento A veces siento como si pudiera introducirme en la cabeza del que lo hizo Un investigador necesita desarrollar una especie de visión de rayos X que retroceda en el tiempo Tienes un objeto frente a ti que ha llegado a tus manos en su actual condición y tienes que pensar en todas las cosas que le han ocurrido Una clave de la edad de un papiro puede encontrarse en la escritura en sí En la época en que se escribió el evangelio de Tomás la mayoría de la población era analfabeta La persona que en realidad escribió el evangelio probablemente era una escriba profesional Los investigadores descubren la verdad gracias a un conocimiento a fondo de los métodos y las herramientas de la escriba Los escribas no solo escribían llevaban los materiales de su arte consigo preparaban sus tintas con materia sólida y luego probablemente la molían otra vez y le agregaban un líquido para que fuera fumida Se espera cierta variabilidad en el tamaño de las partículas y algo muy muy perfecto muy puro y muy consistente podría ser una señal de que se trata de un material más moderno Retrocede una vez más Un examen más detallado del evangelio de Tomás revela que ciertamente no es una falsificación moderna pero la edad exacta del evangelio aún no es evidente El evangelio de Tomás encontrado en Nahamadi fue sometido a una prueba de carbono 14 Las páginas revelaron que la copia era aproximadamente de los años 300 a 400 después de Cristo Las copias más antiguas de Mateo Marcos Lucas y Juan son aproximadamente de la misma época Pero los estudiosos concuerdan en que estos evangelios deben ser copias de textos muy anteriores porque los escritores antiguos se refieren a ellos alrededor del año 150 después de Cristo La edad exacta del evangelio de Tomás es difícil de establecer ¿Es más antiguo y más preciso que el de Mateo Marcos Lucas y Juan? Hasta que no se encuentre una copia más antigua el asunto seguirá siendo un misterio Pero sin importar su antigüedad el evangelio de Tomás revela una batalla entre dos campos del cristianismo La iglesia tradicional tenía a Mateo Marcos Lucas y Juan de su lado Pero los gnósticos afirmaban tener el apoyo de María Magdalena Durante siglos los cristianos creyeron que sólo había cuatro evangelios que revelaban la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret Pero cuando se descubrieron los primeros evangelios perdidos a fines del siglo XIX esa creencia cambió Una de estas escrituras olvidadas más convincentes fue descubierta en Egipto en 1896 Un evangelio de un autor muy sorprendente Es un evangelio escrito en nombre de una mujer y no de cualquier mujer al parecer era María Magdalena Y no es la misma María Magdalena que tiene un papel asignado por la iglesia la prostituta arrepentida y todo eso Esta María Magdalena es una discípula bien amada es miembro del círculo interno Solo quedan unos pocos fragmentos pero enfatizan fuertemente la verdadera significación de María Magdalena Si el evangelio de María es auténtico significa que en algún momento las mujeres fueron líderes poderosas de la iglesia cristiana significa que María Magdalena no fue una prostituta reformada sino la líder de los apóstoles y en una religión dominada durante siglos por los hombres quiere decir que el evangelio más importante fue escrito en nombre de una mujer El evangelio de María detalla las instrucciones secretas que Jesucristo solo le dijo a María Magdalena secretos sobre la vida la muerte y el cielo En este evangelio Jesucristo revela ciertas cosas a María sobre la vida después de la muerte en términos sumamente gnósticos La vida después de la muerte en los cuatro evangelios tradicionales se describe como un paraíso de gran felicidad pero en el evangelio de María la vida después de la muerte incluye un extraño viaje del alma en que la persona muerta se encuentra con criaturas angélicas y demoníacas a medida que el alma se abre paso hacia el cielo Es solo a María que Jesucristo revela este viaje secreto del alma El evangelio afirma que Pedro el líder de los apóstoles reaccionó explosivamente ante esta revelación Pedro dice Él realmente habló con una mujer sin que lo supiéramos Todos tendremos que dirigirnos a ella y escucharla La prefirió a ella sobre nosotros En el evangelio los apóstoles no hacen caso de la denuncia de Pedro y apoyan a María diciendo Si el salvador la hizo merecedora ¿Quién eres tú para rechazarla? Lo significativo es que había un vínculo de tipo espiritual María era considerada una persona con visión una líder alguien que tenía la capacidad para motivar a otros ese era su verdadero don ella comprendía la mente de Jesucristo y era capaz de comunicarlo a los otros Este evangelio da una visión muy diferente del tipo de mensaje de Jesucristo y afirma a María Magdalena como la persona que comprendía ese punto de vista en una forma en que los otros discípulos no podían ¿Pero es este texto un verdadero evangelio? ¿El relato de un testigo presencial de lo ocurrido con María Magdalena? De ser así el hecho podría cambiar la historia del cristianismo y revolucionar el papel de las mujeres en la iglesia cristiana La clave reside en la antigüedad del evangelio ¿Es más antiguo que los cuatro evangelios tradicionales? ¿Pudo ser escrito por la misma María Magdalena? El evangelio de María fue descubierto por primera vez en Ajmin Egipto en 1896 La datación por carbono revela que este texto fue copiado en el siglo V Pero con los años otros fragmentos del evangelio de María han surgido en otras partes de Egipto y son mucho más antiguos Nuevos adelantos tecnológicos pueden ayudar a precisar la fecha exacta incluso de los fragmentos más pequeños del texto antiguo El uso del microscopio de tres dimensiones permite a los científicos concentrarse en los detalles que suministran pistas sobre su antigüedad A este nivel de detalle una muestra moderna de papiro no tiene ningún parecido con un texto antiguo Si esto tuviera dos mil años la superficie no sería tan brillante sería más mate porque las fibras estarían desgastadas y crearían una especie de pelillo en la superficie casi como gamusa Pruebas como esta ayudan a dar una fecha muy precisa de los fragmentos más antiguos del evangelio de María Fueron escritos aproximadamente en el año 200 después de Cristo El lenguaje y el vocabulario también sugieren que el evangelio de María fue escrito durante el siglo segundo y no durante la época de Jesucristo Por lo tanto es muy poco probable que María Magdalena escribiera el evangelio que lleva su nombre La mayoría de los estudiosos cree que fue creado por algún cristiano gnóstico durante el siglo segundo que quería invocar la autoridad del apóstol femenino No sabemos quién fue el autor pero muchos pueden imaginar que realmente es una voz femenina y que aquí se vislumbra una perspectiva de mujer puede perfectamente tratarse de una voz que aquí finalmente se escucha y que se ve sofocada en los otros evangelios Tal vez aún más importante el evangelio de María revela una lucha de poder en la iglesia temprana sobre el papel de las mujeres La idea misma del liderazgo de la mujer es algo muy emocionante en la historia del cristianismo temprano y creo que el evangelio de María es un testimonio de ello Que María sea mujer y una líder es un concepto revolucionario para la iglesia temprana El hecho de que pueda haber un evangelio de María indica en realidad la existencia de gente como los gnósticos que eran mucho más abiertos a la inclusión de las mujeres como miembros con pleno derecho en la comunidad algunas de las personas de la iglesia ortodoxa emergente se quejaban de ello ¿Quieres decir que mujeres administran los sacramentos? Entre los gnósticos ordenan a las mujeres eso es una vergüenza pero los gnósticos no consideraban que fue una vergüenza por eso el evangelio de María concuerda perfectamente con el punto de vista gnóstico en 1886 arqueólogos franceses que trabajaban en Egipto descubrieron una antigua tumba cristiana con un tesoro extraordinario en las manos de un monje del siglo octavo había un libro llamado el evangelio de Petro fue uno de los primeros evangelios perdidos en ser descubiertos podía ser uno de los relatos perdidos sobre la vida de Jesucristo escrito por Simón Pedro el líder designado de los apóstoles de ser así la historia del cristianismo podría cambiar porque el evangelio de Pedro cuenta una versión muy diferente de la vida de Jesucristo lo que se recuperó es muy valioso y emocionante es una historia temprana pero es una historia alternativa en el evangelio de Pedro los romanos son sorprendentemente agradables dice que Jesucristo no sufrió dolor alguno en la cruz pero hay una diferencia aún más asombrosa el evangelio de Pedro afirma revelar un testimonio presencial de la resurrección este es el único evangelio que tenemos que intenta contar la historia de lo que pasó durante la resurrección todos los evangelios bíblicos hablan de los resultados de la resurrección que la tumba estaba vacía pero no tratan de hablar del momento mismo de la resurrección la descripción comienza en la tercera mañana después de la muerte de Jesucristo mientras soldados romanos estaban de guardia ante la tumba del Mesías caído el evangelio de Pedro dice la tumba estaba abierta y los soldados lo vieron porque montaban guardia mientras explicaban lo que habían visto vieron salir a tres hombres de la tumba cuando salen van sujetando a un tercero supuestamente Jesucristo luego se oye una voz profunda que dice han logrado han logrado predicar a aquellos que han muerto la resurrección termina con Jesucristo y las otras figuras subiendo al cielo dejando a los testigos oculares asombrados el evangelio termina afirmando que es un relato del testimonio presencial del apóstol Pedro podría este libro ser realmente el trabajo del líder de los apóstoles del primer papa o escrito al mismo tiempo o antes que los cuatro evangelios tradicionales o fue un relato más tardío una falsificación que intentaba hacerse pasar por el testimonio ocular de Pedro la evidencia arqueológica es poco clara la fecha del evangelio encontrado en 1886 se estableció alrededor del año 700 después de Cristo siete siglos después de la muerte de Pedro en otros sitios se han encontrado fragmentos aproximadamente del año 500 después de Cristo tal vez demasiado distante para provenir directamente del apóstol son 14 vamos a divertirnos armando este rompecabezas pero los primeros escritores cristianos mencionan este evangelio un obispo en lo que ahora es Turquía menciona el libro por su nombre cerca del año 190 después de Cristo es posible rastrear el evangelio hasta el siglo segundo pero no antes lo más probable es que sea un texto de comienzos del siglo segundo la razón por la que pensamos que es de esa época es porque usa material de los cuatro evangelios existentes que ya teníamos las historias en el evangelio de Pedro son tan similares a las de los otros evangelios que parece probable que fueran simplemente copiadas quien quiera que haya escrito este evangelio en el siglo segundo afirmó que era el trabajo del apóstol Pedro para darle una mayor autoridad ese era un procedimiento corriente en el mundo antiguo cuando algunas personas querían comunicar una idea que creían verdadera o importante para el movimiento cristiano temprano no la decían con su propia voz sino con la voz de alguien que ellos estimaban que tenía mayor autoridad que ellos en ese sentido el evangelio de Pedro no era un relato real sino una falsificación aunque eso hace surgir un tema importante y perturbador si el evangelio de Pedro es una falsificación entonces los evangelios de Mateo Marcos Lucas y Juan también lo son no sabemos quienes eran los autores pero los libros estaban escritos en nombres de Mateo Marcos Lucas y Juan porque ellos eran los grandes hombres de la época el asunto es que lo más probable es que no fueran escritos por Mateo Marcos Lucas y Juan la mayoría de los estudiosos concuerdan en que incluso los cuatro evangelios tradicionales no fueron escritos por los apóstoles cuyos nombres llevan sino por los seguidores de dichos apóstoles si los evangelios de Mateo Marcos Lucas y Juan en realidad no fueron escritos por los apóstoles quiere decir entonces que el evangelio de Pedro o el evangelio de María pueden considerarse igual de auténticos los historiadores aún no tienen clara la respuesta pero hay elementos en el evangelio de Pedro que sugieren que no es un testimonio ocular de nadie y mucho menos del apóstol Pedro la historia que narra contiene material altamente sospechoso en la escena de la resurrección se afirma que Jesucristo y las dos criaturas angélicas ascienden hacia las nubes y detrás de Jesucristo en la tumba se ve la cruz que habla el evangelio dice que se oyó una voz desde el cielo han predicado a aquellos que duermen y la respuesta viene de la cruz si el evangelio de Pedro es demasiado fantástico con esos grandes seres que ascienden a los cielos y luego una cruz que habla es decir eso es demasiado para que alguien lo crea en especial si en la iglesia temprana querían ser sobrios y prácticos esa puede ser una razón por la que el evangelio de Pedro no fue aceptado como tal cuando Constantino convocó el concilio de Nicea sin embargo aún quedaban grupos de cristianos devotos que consideraban que este libro era sagrado lo suficientemente sagrado como para ser enterrado con un monje alrededor del año 700 después de Cristo en especial me gusta la idea de un monje que se aferra a ese texto no solo en esta vida sino también en la próxima el evangelio de Pedro se descubrió en 1886 y fue uno de los primeros evangelios perdidos en descubrirse uno de los evangelios perdidos más recientes se descubrió solo en el año 2006 una escritura que despertó una controversia inmediata porque se atribuye al hombre que traicionó a Jesucristo el evangelio perdido de Judas el descubrimiento de evangelios perdidos en el siglo XX cambió nuestra comprensión de la historia cristiana pero un nuevo evangelio perdido descubierto recientemente cuestiona los fundamentos básicos de las creencias cristianas tradicionales en el año 2000 se recuperó un documento en papiro en una tienda de antigüedades de Egipto se cree que originalmente lo encontraron cerca de Nahamadi donde se descubrieron los primeros evangelios gnósticos se le identifica como el evangelio de Judas de Judas Iscariote cuando salió a la luz la publicidad decía que Judas era un héroe que había pasado de ser el traidor de Jesucristo como lo dicen los evangelios bíblicos a ser alguien elevado a los cielos porque simplemente cumplió con la voluntad de Dios en la versión cristiana tradicional de la historia de la crucifixión Judas entrega a Jesucristo a los romanos y es considerado un villano pero en este evangelio la historia de la traición es convertida en una historia de sacrificio personal en el evangelio Jesucristo reconoce a Judas como el más sabio de los apóstoles realmente solo se trata de Jesucristo y Judas se considera que Judas es un discípulo muy especial él es quien recibe la iluminación y el que parece ser el más perspicaz en términos de quien es Jesucristo Jesucristo dice que Judas solo entregará su cuerpo físico a los romanos su esencia escapará a la crucifixión y volverá al reino espiritual esta es una clara señal de que el evangelio tiene raíces gnósticas esos hombres no creían que Jesucristo fuera realmente humano solo parecía un ser humano era un espíritu si se quiere toda la idea del gnosticismo era deshacerse de esa capa de la vestimenta del elemento humano para poder regresar a la forma pura de ser espíritu es un cambio notable respecto a los evangelios cristianos tradicionales y desde el momento de su publicación en el año 2006 fue muy controvertido si es un evangelio auténtico escrito por Judas reescribiría la historia y la teología cristiana pero muchos estudiosos creen que el evangelio de Judas solo puede ser una falsificación la idea de un evangelio de Judas Iscariote es tan provocativa que mucha gente se ha preguntado ¿podría ser que en realidad fuera una falsificación? teóricamente una persona con un sentido de humor diabólico o el deseo de engañar al mundo podría tomar un papiro muy antiguo y crear un texto y reírse de todo el mundo el evangelio de Judas se sometió a semanas de investigación a pesar de su origen poco usual los expertos determinaron que no era una falsificación pero que probablemente no era tan antiguo como los evangelios tradicionales los estudiosos creen que la fecha del evangelio de Judas se sitúa entre los años 280 y 330 después de Cristo casi 300 años después de la muerte de Judas es evidente que no es el relato de un testigo presencial y que se escribió más tarde que los cuatro evangelios tradicionales del siglo II pero la creación misma del evangelio de Judas resalta el creciente conflicto entre los cristianos gnósticos y la iglesia tradicional cerca del año 300 después de Cristo se escribe el evangelio y se atribuye a Judas porque es una forma de hacer que la gente piense en forma diferente sobre todos los personajes y así se cambian las reglas del juego se transforma todo al bajar un poco la categoría de los apóstoles y subir un poco la de Judas de ese modo se reconfigura la forma en que se ve el mundo porque el evangelio de Judas critica fuertemente a la iglesia que se origina en las reglas apostólicas realmente creían que había algo interior que ellos tenían una especie de acceso directo a lo divino en verdad pensaban que no necesitaban sacerdotes ni obispos no tenían por qué escuchar a ese tipo de autoridad pero el énfasis de los gnósticos en el misticismo y la iluminación personal tal vez fue la causa de su propia ruina en vez de construir una comunidad y ganar adeptos el círculo selecto y místico de los gnósticos comenzó a perder influencia política mientras tanto una jerarquía cristiana emergente llamaba la atención de los políticos romanos con el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo el emperador Constantino reforzó la base de poder y la jerarquía de los obispos más ortodoxos los evangelios de Mateo Marcos Lucas y Juan quedaron aceptados los evangelios gnósticos quedaron eliminados al menos oficialmente hay que tener en mente que los otros evangelios que no están en el Nuevo Testamento eran de hecho leídos por la gente apreciados y amados por la gente durante mucho tiempo ¿qué dice esta evolución histórica del Nuevo Testamento acerca de la legitimidad de los evangelios perdidos? el estudio de los evangelios perdidos es realmente muy interesante nos ayuda a comprender las presiones culturales que soportaba el cristianismo y lo que debía enfrentar es bastante fascinante imaginar lo que habría pasado en Nicea y después de ello si la perspectiva gnóstica hubiera sido la triunfadora me imagino que habríamos tenido un sentido más místico un mayor sentido interior de lo que significa sentirse motivado como seguidor de Jesucristo habría sido una iglesia muy diferente con características diferentes y otro tipo de sentido un sentido más místico pero los gnósticos no triunfaron en Nicea y en algún monasterio del desierto egipcio un grupo de monjes gnósticos debieron preguntarse sobre el destino de sus amados evangelios debieron amar ese tipo de literatura hasta ese fatídico día en que el arzobispo Anastasio de Alejandría anunció a todos los monjes de que era hora de deshacerse de los libros heréticos y leer sólo los libros bíblicos tal vez los monjes tomaron los valiosos libros de la biblioteca de Nahamadi con el corazón triste y no pudieron destruirlos así que los escondieron en un jarro donde durarían para siempre o casi para siempre al menos hasta que nosotros pudiéramos encontrarlos y leerlos otra vez durante siglos la santa biblia con los cuatro evangelios del nuevo testamento ha sido considerada la verdadera historia de Jesucristo algunos creen que los evangelios perdidos revelan el camino que el cristianismo no tomó otros creen que ese camino no se tomó por una razón hay una expresión que dice que a veces los ganadores escriben la historia pero ahora los perdedores pueden hablar y hay un valor en escuchar hablar a los perdedores pero hay que mencionar la otra parte de la expresión que a veces los ganadores merecen ganar siglos después de haber sido confinados en las arenas del desierto los evangelios perdidos siguen siendo controvertidos y tal vez esto mismo constituya la confirmación del poder de la palabra escrita en la transmisión de la fe la esperanza y el misterio a través de los siglos y en todo el mundo desierto y el misterio y el misterio de la fe y el misterio Gracias por ver el video.